Ya nos avisaron, ya nos avisaron Se me antoja así Viro Si delante Vero ayer y lo que hemos hecho Pare de garrapata Nos reventó la vena Vamos a hacer un vlog mini Porque no vamos a estar grabando mucho en la neta Saludos Vamos a salir a Pena Play Comunicología Los dispositivos electrónicos deben permanecer en modo vio Y cancelar el uso de audífonos Aca la mano compara para que se sienta más suave Vamos a seguir Bien Esta hamburguesita para no perder la costumbre. ¿Cuál vas a pedir Ramón? Yo siempre pido la Monster. ¿Qué número es? Vamos a hacer un pequeño corte con Marcela. Vamos a hacer un pequeño corte con Marcela. Ponle el micrófono. Resulta y resalta que... Mira, no le chingas. Todo el camino. Resulta y resalta que estamos llegando por la hamburguesa. Y ya nos tenemos que ir. No, no, no. Es que mencionaron. Mencionaron porque iban a limpiar a los asientos. Era como 5 minutos. 155 guardamos esa hora. 155 dice. Regresa. 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 Se me lea. Me rompe. Regresa. Yo y mi compañero ya venimos bien comidos. Ya traemos todo el equipaje bien lleno. Guapa. Cool. Se ve chilo aquí en el túnel. No. Ya, Merito. Ya. Dijo el burro. Agh. Vamos para abajo ya. Vamos a ir a play el Carmelo. Ya que aterrizamos. Putiza. Este es el de compadre. Este es el de compadre. Este es el de compadre. Uuuuh. Ya llegamos. Ya llegamos. Vamos a acuno. 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 Chisola. Está humedoso. Pero la neta está chilo todavía aquí. Es el de compadre. Adiós. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice ahí? Esta vez veníamos bien rayados para agarrar un camioncito para Playa del Carmen. Y mi compadre salió y dijo que nos salía casi igual. Irnos en un carrito. Así que venimos a un carrito. No milagro. La neta. Se siente raro aquí. Me jala pero no sé por qué. Este tiene como un cuartito heladero. Vamos a conocer el cuartito este mágico. Se siente heladito aquí. No, no gracias. Me jala una de esas. Vamos a comprar unos jugos. Mejor regalme la mía. ¿Qué dice? Vamos a comprar unos jugos. Mejor regalme la mía. Aquí tomando ceritos para la deshidratación. A ver. 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 El hotel. Tenemos una hora. Todos andan cansados. Teque. No sé. Pero todos están cansados. Así que a pasearnos. Vean. No hay comida. ¿Qué cuesta? 15 de agua. Ya cuando terminas el agua, ya te puedo preparar con chile, limón y tal y tal. Para andar listando para 15 de septiembre. en el mercado un perfil que se vea que llega a México la perra aquí un grito mexicano un macicero me entretuve viendo esto el cuadro con la terminación ya sea en cristal chico o en espiral son piezas de acero inoxidable mire esto es acero inoxidable con la luz del socio de esta manera hey compadre vas a querer te la regalo pero cómetela ya va a patrocinar yo te la voy a comprar a ver fierro mi compadre ya se va a comer una mi compadre se caló mi compadre no se animó yo vergüenza con la güerita todo bien luego llegamos por una vamos por la playita voy a que termine y ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!